¡Géminis! ¡Géminis! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana porque fíjate que yo creo que te va a ir muy bien pero, bueno ya sabes que yo siempre tengo un pero vas a andar muy crítico un Géminis y también muy bromista con esto siempre te estoy jalando las orejitas pero esta semana vas a tener que estar muy atento porque tal vez las personas no traigan el mismo sentido del humor que tú y se sientan ofendidos por algún comentario que puedas hacer o alguna verdad que les puedas decir porque eso sí, Géminis a veces también se pasa un poquito de directo y yo aquí pues se los digo con mucha frecuencia mis ángeles todas las personas dicen que odian la mentira pero lamentablemente el día que les dice uno una verdad ya se enojaron con nosotros y ya no nos quieren hablar, etc. esta semana mordernos la lengüita para que tengas una muy buena semana y bueno, en el amor para las parejas Géminis como te decía esta semana vas a andar un poquito pues criticón y haciendo bromitas hay que tener mucho cuidado que las bromas que le hagamos a la pareja no vayan en torno ni a su físico ni a la familia como ya les comentaba yo en el horóscopo 2022 muchos de los problemas de pareja que va a haber este año van a ser relacionados con la familia sobre todo con la familia política así que si quieres hacer alguna broma trata de que no sea ni sobre el físico de tu pareja ni sobre la familia para que te ahorres problemas otra situación que puedes tener esta semana es el tema de las obligaciones si ya viste tú que te dejaron no sé, algún tipo de factura o algún recadito en el refrigerador que tienes que atender y no lo has visto porque pues se te ha pasado o no has tenido tiempo o no tienes dinero aunque sea hay que decirle a la pareja sabes que ya lo vi pero en este momento no tengo dinero o cualquier situación pero que tu pareja vea que no le estás dando el avión es decir, tirando a loco o dándole por su lado esta semana definitivamente la mejor manera de estar bien con nuestra pareja es no hacer broma y atender las responsabilidades que ya tenemos dentro del hogar por otro lado evita seguir discusiones no sé si tú ves que comienza una discusión pues inmediatamente dile a tu pareja que tienes algo que hacer te sales, te metes a bañar, qué sé yo pero no sigas discusiones porque cuando las dos personas están enojadas no piensan y cuando queremos buscar soluciones por lo menos uno de los dos debe de estar tranquilo esta es una muy buena semana para Géminis en cuestión de pareja si no le haces bromas demasiado pesadas si no te metes con la familia de él o de ella créeme que la semana va a ser bastante agradable simple y sencillamente a poner atención en esas cositas que hemos dejado pasar y vamos a tener cuidado con lo que le decimos a la pareja y te espero una muy buena semana y bueno los solteros de Géminis ay mis ángeles ustedes aparte de amigueros son hermosos son agradables pero saben que esta semana mucho cuidado con los amores entre amigos nunca hay que olvidar Géminis que cuando nosotros nos ponemos de novio o de novia con un amigo o una amiga generalmente si la relación no funciona pues que creen si acaba el amor y si acaba la relación hay que poner en una balanza que tanto nos conviene convertir a una buena amistad en amor y no hay que arriesgarnos si no sentimos que esa persona de verdad nos gusta mucho porque créanme mis ángeles que el que nos llevemos muy bien con alguien o nos caiga muy bien no es suficiente para una relación y si no queremos lastimar a ese amigo o a esa amiga pues no le vamos a decir que si por lástima cierto así es de que a ser bien sincero sabes que yo te quiero mucho pero prefiero no arriesgar nuestra amistad mis ángeles esto duele menos que ya una vez que la persona si su ilusión es salir con aquello de es que no eres tú soy yo tú eres una persona maravillosa eso sí que duele así que mis ángeles avisar de que van las relaciones y sobre todo si es una amistad hay que pensar antes de darle unos besitos por otro lado los géminis que ya estén en una relación y las cosas vayan muy bien y estén pues pensando si le piden o no a la persona que ya den un segundo paso se vayan a vivir juntos o se casen mis ángeles esa es una excelente semana ¿por qué? porque a géminis me le va a ir muy bien en amor es así que adelante porque lo único que me les esperan son alegrías en el tema del dinero mis ángelitos excelente semana si ustedes son comerciantes y se dedican a vender algo va a ser una muy buena semana si bien es cierto que a lo mejor pues no tienen una venta o a lo mejor no tienen un buen contrato pues que creen que es una muy buena semana para que hagan prospectos para que abran algún mercado nuevo para que llamen algunos clientes que tienen del año pasado que a lo mejor me les dijeron que no en un momento pero que este año quieren volver a retomar esa operación que dejaron a la mitad los que tengan un trabajo de escritorio ustedes mis ángelitos lo mismo que les dije a los casados nada de bromas dentro del trabajo porque esta semana algún compañerito o peor aún algún jefe se puede sentir ofendido con sus bromas o bien pensar que ustedes no se están tomando en serio su trabajo así que cuidado con las bromas también en el trabajo por otro lado Gemini se va a estar comunicando excelentemente bien esto para ustedes es pan comido mis ángeles pero esta semana van a estar muy inteligentes van a estar con un manejo de palabras buenísimo por eso les decía que es una excelente semana para que hagan prospectos o bien para que les hablen a los clientes que el año pasado me les dijeron que no así que en cuestión de trabajo me les espero una muy buena semana no estoy diciendo que la semana va a ser regalada van a tener que trabajar pero van a tener muy buenos resultados en el tema del dinero por ahí me quedé a la mitad mis ángeles esta es una buena semana pero evítenme por favor correr riesgos con su dinero nada de andar invirtiendo en cositas que me les prometen pero de las que ustedes no están muy seguros por otro lado mis ángelitos se pueden ver obligados ustedes a demostrar que tienen una buena capacidad económica ya sea por quedar bien con un amigo o con alguna persona que les gusta no hagan esto mis ángeles la persona que me los valore que sea por lo que ustedes son y no por lo que le puedan dar o bien por lo que ustedes están aparentando de acuerdo entonces a cuidar su dinero a guardarlo en la bolsa y nada de andar comprando ni amores ni amistades y bueno con la familia con los amigos mis ángelitos esta semana como ya les decía al inicio de este video hay que tener mucho cuidado con las bromas Géminis va a estar con un sentido del humor muy agradable pero una mala reacción a sus bromas puede desencadenar en que ustedes se pongan de muy mal humor ya de por si Géminis tiene esos cambios de humor que deja almuda a toda la familia porque nada más se enojan agarran sus cosas y sabes que con permiso que tienes nada tú debes de saber lo que tengo y allá va Géminis como un rey o como una reina sin dar una sola explicación y esta semana estar el modo divo o diva no nos va a traer nada bueno en casa entonces que hacemos pues evitamos las bromas mis angelitos en cuestión de las amistades aquí sí que me les va a tocar apoyar a más de uno de sus amigos darles el abrazo el apapacho no te preocupes estoy contigo y esto está muy bien mis ángeles pero aquí también el consejo de la abuela ya saben cuál es no se comprometan a lo que no pueden dar y a lo que no pueden hacer que no sea que en el momento que están apoyando al amigo o a la amiga prometamos cosas que no estamos dispuestos a cumplir porque esto nos puede llevar a perder amistades esta semana o bien a que se nos tome como personas mal quedadas así que ya lo saben cuidamos mucho lo que prometemos pero bueno mis angelitos yo hasta aquí me quedo con ustedes les deseo una muy feliz semana espero que tengan una semana llena de éxitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video me regalan un like si no están suscritos a mi canal suscríbanse suscríbanse les va a gustar mi canal ya verán y bueno mis ángeles ya por último si quieren ayudar a la abuela ya lo saben compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo gracias